Buenas a todos, mi nombre es Luis Millán González Moreno, soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y me encargo de asignaturas que tienen que ver sobre todo con investigación en un máster que tenemos en nuestra facultad. Les voy a introducir en un tema que es el manejo de datos con SPSS, es un programa especializado en estadística y lo que voy a hacer concretamente en este vídeo es explicar cómo introducir los datos. Como es un tema eminentemente práctico lo que voy a hacer es ir directamente a lo que es el software. Aquí pueden ver ustedes lo que es el software que tiene básicamente dos pestañas, tiene una que se llama vista de datos y otra que se llama vista de variables. Tenemos básicamente dos opciones, o introducir los datos de nuestra investigación o de nuestros trabajos directamente en este software o hacerlo en otro software como sería por ejemplo Excel o cosas que sean similares a estos softwares. En concreto nosotros vamos a explicar en este primer vídeo cómo introducir los datos dentro de lo que sería software SPSS 19. Lo primero que hacemos es declarar las variables. Las variables van en esta pestaña de variables y hay que introducir el nombre y todas las características que tiene la variable. En un principio aquí en esta columna que pone nombre va un nombre corto que identifique a cualquier variable que queramos para nuestro estudio. Por ejemplo una cosa típica es poner la edad de los sujetos. Aquí en tipo lo que tenemos que explicitar es el número que va a entrar qué tipo de variable es. Por ejemplo si es de tipo numérico o si es una fecha o es un tipo de moneda etcétera etcétera. Básicamente se usan dos en la mayor parte de los trabajos que es numérico para casi todas las variables y en ocasiones si queremos meter algún carácter introduciríamos cadena. Esto que vemos aquí a su derecha es la anchura y las cifras decimales que queremos que tengan los datos que vamos a introducir. Esto mismo se repite luego en las siguientes dos columnas y tiene que ver sobre todo con hacer una aproximación de cuántos enteros y cuántos decimales tiene nuestra variable. Por ejemplo en edad lo lógico sería poner como mucho 3 y en cuanto a decimales, si lo vamos a introducir la variable edad año por año pues introduciríamos un 0. A partir de ahí tenemos que rellenar otras cosas. Etiqueta se refiere sobre todo al hecho de si yo quiero ponerle nombre a la variable mucho más largo del que he puesto aquí en nombre. Este es el que aparece para usar en el software y el que aparecería aquí es el que aparecería después en todos los gráficos y las tablas. En este caso pues por ejemplo como lo he puesto con minúsculas o si quiero poner pues podría poner cualquier otra cosa como edad. En cuanto a los valores, esto se usa normalmente cuando hablamos de variables que no son de escala, que son variables nominales o variables ordinales, que son las variables en las que hay grupos de personas que tienen unas características determinadas. Edad en un principio no necesita de ninguna etiqueta de valor ya que en realidad cuando nos dicen que una persona tiene 23 años pues ya tenemos claro lo que significa. En cuanto a perdidos, serían los valores que alguno de los sujetos no tiene o bien porque no lo ha contestado o porque no lo hemos podido coger o simplemente porque ha habido un error en el dato, entonces queremos establecer un valor que sea estándar para todos esos que hemos perdido. Por ejemplo, un sujeto que no sabemos su edad, pues aquí pondríamos un valor equivalente que normalmente se pone fuera del rango de lo que serían los valores que vamos a recoger. Para aquellos valores perdidos podríamos poner, por ejemplo, un valor como si fuera 1000, entonces cuando introdujéramos 1000 el sistema lo entendería como perdido. Esto de columnas y alineación simplemente es el aspecto que queremos que tenga la vista de datos, si queremos que sea más ancha o menos y también donde queremos que estén los datos alineados. Ahora viene una cosa que es bastante importante que es qué tipo de medida es la que estamos recogiendo. El software tiene tres tipos de medida, escala, ordinal y nominal. Las variables nominales son aquellas en las que se establecen categorías que no tienen prelación entre sí, como por ejemplo hombre o mujer. Ordinal sería lo mismo, son categorías, lo único que ocurre es que en este caso sí que existe una prelación entre las categorías, primer curso, segundo curso, tercer curso, todos sabemos que no es lo mismo estar en primero de carrera que estar en tercero. Los números que asociamos a ambas cosas son distintos pero siempre van en un orden determinado. En este caso pincharíamos escala. Y por último la columna que aparece como rol es sobre todo si queremos establecer si son variables dependientes, independientes, etc. Esto es sobre todo para usar cuando queremos usar determinada parte del programa que son ayudas automáticas pues al poner qué tipo de variable es pues el mismo software ya reconoce si es una variable dependiente o independiente. Nosotros en nuestro curso en un principio lo pondremos todo como entrada. Esto mismo se va haciendo con todas las variables que tengamos y a partir de ahí iríamos a la vista de datos. Voy a introducir otra variable, una que sea de tipo nominal para que ustedes puedan ver cómo entran los valores de la variable. Imaginemos que también tengo género, es una variable de tipo numérico sin decimales y lo que tendré que hacer es asociar el valor numérico que quiero para una de las categorías, para cada una de las categorías. En un principio podría poner uno para mujer y dos para hombre. Bueno, una vez hemos introducido todas, igual que están viendo ustedes, lo que haríamos sería ya coger los datos e irlos introduciendo en vista de datos. En filas aparecería cada uno de los casos que nosotros tenemos y en columnas iríamos rellenando lo que son las variables. Pongamos un ejemplo, 19 años de edad tendría el primer sujeto y sería un 1. Si queremos ver en verde el número, queremos ver la etiqueta que le hemos dado, simplemente apretando en este icono lo podremos visualizar, como nos sea más cómodo. 22, hombre, etcétera, 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 así todos los casos que tuviéramos y todas las variables que tuviéramos. Quiero tan solo resaltar una cosa antes de terminar este vídeo de introducción de datos, que es conveniente introducir siempre una variable que sea código sujeto. O que le podemos llamar simplemente código. Esta es una variable que normalmente es alfanumérica y que lo que va a hacer es identificar al sujeto. Quiere decir, si yo tengo un cuestionario o un determinado sujeto, debido a que el programa luego puede cambiar la disposición en la que está cada uno de los casos, pues normalmente se pone un código. Sujeto 1, sujeto 2 y de esa manera siempre este caso estará totalmente localizado. Y con esto hemos acabado lo que es la introducción de datos en SPSS. Otras opciones serían en Excel y en los próximos vídeos podremos ver cómo importar o cómo utilizar esos datos introducidos en otro tipo de software. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.